Para empezar, el procesamiento de la firma digital comienza con el ingreso a algún navegador. En este caso, los navegadores que nosotros utilizamos son Firefox y Google Chrome. Con estos navegadores vamos a ingresar a lo que es el portal de la aduana nacional, al proyecto SUMA. Vamos a generar un formulario. Este va a generar un documento el cual se va a enviar a nuestro servidor. Nuestro servidor a continuación se va a encargar de generar un documento en base 64. Este documento en base 64 es devuelto al cliente. El mismo documento base 64 es enviado al aplicativo nuestro, al aplicativo que hace rato les mencionaba, aplicativo en Java. El FIT. El FIT agarra el documento en base 64, realiza la firma y paso posterior lo devuelve al navegador. El mismo, a continuación, se encarga de enviarlo nuevamente al servidor, pero esta vez ya no envía un documento cualquiera, sino ya envía un documento que ya tiene adjunto la firma digital. Ahora, inicialmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un documento PDF. Todos nuestros formularios van a generar un documento PDF. En este caso, nosotros tenemos este de ejemplo, ¿no?, que es un documento de prueba. Y en el espacio vacío se va a poder visualizar lo que es la firma digital. Al momento de firmar, tenemos que verificar estos dos pasos, que se encuentre activo el firmador y que esté conectado al toque. Y en esta parte, solo nos muestra los certificados propios de la aduana. Si es que hubiera más de un certificado que no pertenece a la aduana o a la entidad certificante, no se va a mostrar aquí. Por detrás, sí, nos agarra el FIT, pero solo muestra los certificados que son propios de la institución. Una vez seleccionado el certificado, hacemos clic en firma, y acá nos va a aparecer la segunda medida de seguridad, el toque, donde nosotros debemos introducir nuestra contrasella. En este momento ya se ha terminado de realizar el proceso de firmado, ya se ha destapado la firma digital en el documento PDF, y a continuación lo que nos toca es verificar el documento. Y lo que vemos, ¿no? En el espacio vacío se ha destapado la firma digital. Y bueno, como es un código QR, ustedes pueden verificar con esos aplicativos de celular el código, y la información que contiene es la información de la persona que ha firmado el documento. En este caso sería Jorge Eduardo Morena Pareja. Gracias, esa ha sido la presentación de la aduana nacional. Ya hace unos días hemos implementado a nuestra institución lo que es un proyecto piloto de firma digital en el marco del convenio que teníamos suscrito con el ATSIG. Hemos diseñado nuestro proyecto, hemos definido el alcance, que debería ser un proyecto interno. ¿Por qué? Porque ha habido varias discusiones en nuestra institución. Para salir con un proyecto externo, nosotros como autoridad de supervisión del sistema financiero tenemos que también emitir normativa, y esa normativa tiene que estar adecuada a toda la regulación a nivel nacional, y también tiene que ser factible de implementar, tiene que haber un tiempo, etcétera, de adecuación. Y todo ello nos ha llevado a que en un proyecto interno podamos desarrollar la tecnología, y una vez desarrollada la tecnología podamos implementarla en cualquier cosa. Todo nace en nuestro sistema con una solicitud. Se trata de solicitudes de autorizaciones para vacaciones, para permisos personales, todo eso nosotros lo hacemos a través de un sistema. Y el sistema va a generar un documento que va a estar firmado por el autorizador. ¿Cuál es el resultado? Aquí podemos ver que en el documento que está por detrás de este, tenemos ya la firma en la parte inferior. Bueno, es una representación de la firma, pero en las propiedades del documento se puede ver que está firmado. Aquí podemos ver que está en color verde, y está todo verificado que está bien. Sin embargo, falta un aspecto, ¿no?, que es el tema de que no está con un servicio de timestamping. Entonces, lo que nos dice como alerta es que este documento ha sido firmado con la fecha y hora del equipo donde se ha firmado. Y ahí es donde nosotros también tropezábamos con algún inconveniente y ha sido uno de los motivos también de no poder implementar todavía algo externo. es necesario contar con, hacer a ciencia cierta, de en qué momento se está firmando ese documento, que alguien te pueda certificar eso. La demostración va a ser bastante sencilla. Tenemos un software que está en desarrollo, pero la idea es pulirlo con otras instituciones que están sumando a la causa. Se piensa hacer un firmador estatal, por ejemplo, se ha sumado a la causa Ageti, también se va a sumar a aduana, el CNADX también va a participar, y demás instituciones que quieran colaborar y que liberemos un solo firmador para todos. La demostración que voy a hacer va a contemplar primero. Tenemos nuestro dispositivo token, pero tenemos que verificar que en este token tengamos por lo menos un certificado. Posteriormente, cuando tengamos el certificado, vamos a proceder a ver lo que es la firma. Y finalmente vamos a ver la firma del documento. Vamos a firmar, por ejemplo, este PDF. Este PDF es un currículo que nos llegó. Este PDF no tiene firma, no está firmado. Una vez que he verificado que ya tengo un certificado con el que puedo firmar, procedo precisamente al firmado, ¿no? Introduzco mi contraseña. Y voy a seleccionar el archivo que les había mostrado. Eso. Como se puede tener varios certificados en el token, acá voy a escoger el único que está. El software me indica que ya está firmado y me lo visualizo el documento PD. Bueno, como podemos ver acá, no tenemos una prueba visual, digamos, para decir que sí está firmado. Pero lo que sí les puedo asegurar es que si usamos nuevamente la herramienta de ver firmas, es ahí donde vamos a encontrar que efectivamente se ha firmado. Este es el archivo que tenía. Y acá se encuentra la firma. Acá dicen que yo lo he firmado, que lo he expedido así, y que el periodo de validez es hasta el 2017. Entonces, de esta manera fue yo comprobado sencillamente que fue el antes y el después de un documento firmado. Como todos sabemos, lo único que va a hacer este proceso es agregarle una parte, un segmento de códigos al PDF y este va a ser aquí. Esta ha sido una demostración para que ustedes vean que es bastante sencillo, basta con que tenga su token, que tenga su certificado, en este caso emitido por Archive, que lo firmen y que lo visualicen. Hablando un poco más de las librerías que están desarrolladas en Java, las tenemos, podemos compartirlas, ya las hemos compartido con bastantes instituciones, por ejemplo, con IT, con la caja, con la banca privada, las estamos compartiendo con CinaBase, y muchas instituciones están interesadas. Algunas desarrollan en .NET o en otras tecnologías, pero reciben bastante de referencia. Si ustedes están interesados en obtener este código, pueden escribirnos un correo, y nosotros necesitamos llegar el código, y si gustan, también estamos en una capacitación de cómo pueden implementarlo. Eso sería todo, también... Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!